Me queda un porciento Y no sale solo para decirte lo mucho que lo siento Y si de lejos no tengo una disco solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Me salí con otra para olvidarte Y el perfume que te gusta a ti Vengo para irme a dormir Porque veo lo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me mandamos los mensajes y siguen todos ahí Que mucho me ha costado Te haces un favor cuando me fui de tu lado Coracho viendo tus fotos Me duele ver si has mejorado No tienes días grises Ya no te doy las cicatrices Yo pensando si decirte que Quiero un porciento Y usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si de lejos no traigo una digas que solo es perdiendo el tiempo Baby pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Hace tiempo no pensaba en ti Borracho, gato y sabe metir Baby ya lo sé que a ti le va bien Que de mi no quieres saber Viviendo en un invierno que yo mismo incendié Jugando contigo como si fuese el diez Siento que ya no estoy en tu corazón Y ahora estoy a tus pies Rogándote En el tequila ahogándome Las muchachas me están invitándome a salir La paso bien Pero siempre termino extrañándote En el tequila ahogándome Las morritas texteándome Que no es la peda hoy pero Me queda un porciento Y usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me dejo otra en una disco Solo es perdido el tiempo Me diga que te miento Eso de que me vieron feliz no es cierto Y usaré solo para decirte lo mucho que lo siento